¡Hey! Hola, Plastita. Te estaba buscando. ¡Bien! ¡Aquí me tienes! ¿Qué vas a hacer? Eres una chica lista, adivina. ¿Pero no vas a saborear esto? Soy la princesa Plastita. Sí, lo sé. Pero yo busco a una reina. Tom. ¿Qué estás haciendo? ¡No te creo! Pues es cierto que besé a estar. Bueno, demasiado tarde. Intentémoslo de nuevo. Tom. ¿Has vuelto? Tengo miles de espíritus dentro. Esto puede... ...tardar... ...un rato. ¡Se está haciendo más grande! Puede que no. Lo haya pensado bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Marco? ¡Marco! ¡Marco! ¡Corre! ¡Plastita! ¿Qué haces metida en la cama? ¿Qué haces metida en la cama? Deberías estar buscando a tu madre. ¡Ah! ¡Oh, papá! Es que he tenido un sueño maravilloso. Había unicornios con demasiadas patas y nubes y vi a mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Encontraste a tu madre? ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡No! O sea, sí, sí que la encontré, sí, pero... ¡Estaba allí! ¡Estaba allí a mi lado! ¡Y dejé que se fuera! Tranquila, cielo. Seguiremos buscando hasta encontrarla. ¡Meteora! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Papá! ¡A luchar! ¡Majestad, la expedición de ser Marco ha regresado! ¡Marco! ¿Tom? Lo he intentado estar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Marco? ¡Ah!